Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana. Mucho gusto en conocerlos. Este es mi primer video aquí en YouTube y en todos lados porque nunca en mi vida había hecho algún video. Y bueno, revisé muchos canales, la verdad, para ver con qué podía empezar. Y la mayoría empieza así como que veintitantas cosas sobre mí o cincuenta y tantas cosas sobre mí. Creo que para mí no sería un muy buen inicio, entonces voy a empezar con algo, pues con algo nuevo, para mí según. Entonces es una historia como de tierra de carne, así, que me pasó hace algún tiempo cuando yo era un poquito más pequeña. Y pues vamos a empezar. Bueno, yo me encontraba en mi casa, yo vivo en otro lado, ahí está, no es mi casa, vivo en otra parte. Y hagan de cuenta que yo estaba dormida, así como todo, duermen así, ¿no? Y de repente sentí que alguien me empezaba a hacer así en el cabello, así de ¡ay, qué bonito se siente mami, no! Pensé que era mi mamá, me estaba haciendo así, ¡ay, qué linda, no! Y en eso abro los ojos y no era mi mamá, era una mano blanca que me estaba acariciando así el cabello. O sea, como si, no sé, como si a ustedes, su mamá o alguien les estuviera haciendo así, así bonito, se sentía bonito. Pero les digo, era una mano blanca y pues yo me asusté muchísimo, entonces quería gritar y pues no podía. O sea, era muy extraño, en verdad, fue muy extraño. Entonces yo así decidí taparme toda y pues me dormí otra vez, según yo, ¿no? Para que no me pasara nada ni nada. Y no despertara nadie porque pues en ese tiempo yo dormía con mi hermana y con mi otro hermano. Y bueno, eso fue una vez. Y otro día, yo les dije que les iba a contar una, pero eso fue como muy extraño porque me estuvieron pasando cosas muy, muy, muy extrañas en, no sé, en dos días o tres días. Al otro día yo estaba dormida, no sé por qué todas las historias me pasan dormida. O sea, estaba dormida y en frente de mi cuarto, bueno, en donde estaba mi cama antes, tenía, hagan de cuenta que era una ventana muy grande y pues mi mosquito era una ventana. Y pues esa ventana tenía una cortina para que los vecinos no nos vieran, obviamente. Entonces en esa ventana se empezó a reflejar así, ¿cómo les explico? Como si fuera el sol, pero súper grande, o sea, en verdad parecía, no sé, parecía una bolita así, muy, como muy entre roja y amarilla, maranja. O sea, en verdad parecía como si fueran rayitos de sol así. Entonces mi abuelita falleció hace mucho tiempo. Entonces él, yo no lo, o sea, sí lo conocí, pero tenía ocho meses de nacida. Entonces no sé cómo era realmente, yo solo lo vi con fotos. Entonces a mí se me apareció su retrato, en verdad les juro que era su imagen. Y mi abuelo era del, bueno, era del Estado de México, pues tenía su sombrero así enorme y me estaba diciendo así como que, ven. Pero obviamente no me hablaba, o sea, me decía con la mano, pero yo me imagino su voz así como, ven. Y yo así dije, no, gracias. O sea, en verdad me asusté muchísimo porque a mí nunca me había pasado algo semejante. O sea, yo, yo no soy una persona que cree en esas cosas, pero pues realmente sí me llego a asustar cuando, no sé, que sientes que alguien te hace así o que alguien te dice, por ejemplo a mí me llamó Ana, ¿no? O algo así, o que, no sé, las noches te levantes por un ruido, o sea, eso me da muchísimo miedo. Y pues ver a una persona que conociste cuando tenías ocho meses y ver su retrato así en la pared, pues es muy extraño. Y luego el día anterior me había pasado lo de la mano blanca que me estaba acariciando el cabello. Y pues yo sí me quedé así de, ¿y ahora qué hago? Perdón, si fue para allá, pero es que no me acuerdo que esa cosita está de este lado, perdón. Y ya, bueno, pues ya que estamos aquí en el chisme les voy a contar otra cosa. Hace tiempo, no sé si ustedes conocen el parálisis del sueño, pero hace tiempo yo estaba dormida aquí. Y ahora sí estaba en esta cama de que está aquí atrás, estaba dormida porque había regresado de la escuela y me estaba muy cansada, pues. Y me quedé dormida, entonces en eso de repente sentí muy, muy, muy pesado en todo mi cuerpo, como si alguien se estuviera subiendo arriba de mí. Y yo me quedé así de, ¿auxilio? Y pues sí, porque, ¿qué piensas? O sea, yo estaba chiquita. ¿Y qué piensas? Así como que, ¿quién se está subiendo arriba de mí, no? Y pues de repente yo quería gritar y no podía gritar, me quería mover y no me podía mover. Entonces fue muy extraño también esa sensación para mí. Pero al principio pues sí me asusté muy feo porque, o sea, cuando tú tienes parálisis del sueño, se supone que no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes gritar, obviamente. Y pues nada, pero pues yo entre mí, mi familia es muy católica y pues obvias razones, yo también. Muy severo. Entonces yo empecé a rezar en mi mente y empecé así como que, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y pues de repente como que se empezó a liberar esa cosa, esa tensión que tenía en mi cuerpo. Ay, se empezó a liberar eso que tenía en mi cuerpo. O sea, como que ya no sentía pesado, ya me podía mover y pues rápidamente, no sé, tronar las tres. Rápidamente fui a decirle a mi mamá lo que me había pasado y pues mi mamá se quedó así de, no manches, hija, a mí me pasó lo mismo. Bueno, no me dijo así, pero a ella le había pasado lo mismo. Y fue muy extraño porque pasarnos a las dos ya es muy raro también. Pero pues así es mi familia de loca. Y son las únicas cosas sobrenaturales que me han pasado en la vida. Y es muy raro porque, les digo, como yo sí tengo miedo de esas cosas, pero no creo mucho. No soy supersticiosa, se dice, ¿no? Ni nada de eso, pero pues y ya. Eso es lo que les quería contar en mi primer video. Por eso sí estoy un poquito nerviosa, pero no estoy acostumbrada a que una cámara, bueno, hablar de una cámara, pues. Pero sí quería abrir mi canal desde hace mucho tiempo. De hecho, ya había grabado un video que subí a YouTube, pero lo eliminé porque, no sé, me he dado cosas. Pero pues ya, espero que esta vez sí funcione y pues los que quieran seguirme adelante, acá abajo les voy a dejar mi Instagram y ya. Porque no tengo Twitter porque no sé usarlo. Y, ah, también quise abrir el canal de YouTube porque quiero familiarizarme con esto de las cámaras, del público, X cosa. Porque estoy estudiando comunicación y medios digitales y creo que me va a servir en un futuro. Además de que ahorita estoy llevando una materia que se llama televisión o algo así se llama, yo de televisión. Entonces, pues, me va a servir y, pues, también para conocer más gente, para convivir con más personas. Porque soy una persona que no es muy sociable, entonces creo que sí me va a funcionar esto. Es un tip que me dio mi hermano también, que me ha dado varias personas para quitarme esta pena que tengo adentro. Y ya, es todo, espero que les haya gustado. Y ya, cuídense mucho. Hasta luego. Ah, no, espérense. Este, ustedes mismos, bueno, las personas que me sigan, así sean dos o tres personas o más, espero que sean más. Pueden decirme en los comentarios de qué quieren que hablemos en los videos. O sea, este canal no va a ser de una sola cosa, no sé. Me gusta mucho cantar, entonces algún día puedo cantar, no sé, me gusta contar historias, como ya se dieron cuenta, me gusta hablar mucho. Entonces, puedo contarles lo que sea, puedo hablar de lo que sea, yo estoy abierta a eso también. Entonces, pues, se acepta todo lo que ustedes me digan, se aceptan críticas constructivas y esto es todo. Cuídense mucho, yo soy Ana. Un beso. Un beso.